Es la d*** más suerte que yo conozco cerca de mí. Gloria Zaguirre reveló algunas anécdotas que vivió junto a Alejandra Guzmán y puede que estas afirmaciones le den puntos a favor a Frida Sofía. Bienvenidos una vez más a Famous Clouds App. En una entrevista que le realizaron a Gloria. Y viví cosas muy desab***ables. Y lo digo con compasión y con amor. Ella comenta que tuvo unas experiencias muy difíciles con Alejandra Guzmán, quien era su amiga en ese momento. Y que esas experiencias no eran nada normales. Y ella comentaba esto de buena manera, no con intenciones de señalar. ¿Dónde dejó a Frida Sofía en Playa del Carmen? Porque se fue con el lanchero. En ese momento Frida tenía solo dos añitos y Alejandra se iría con otro hombre. En una ocasión comentó que Alejandra estaba cumpliendo años. Y la había invitado a ella y a otros más para esa celebración. La botella de champ*** y que p***la y irsele a la yucular a mi mejor amiga. La misma Gloria Zaguirre afirma que ella misma fue testigo de los descuidos que tuvo Alejandra Guzmán con Frida Sofía. Gloria señaló a Alejandra Guzmán y le dio la razón a Frida. Además comenta tener pruebas de lo que está diciendo. Y asegura que cuando Frida era tan solo una niña, no lo pasó muy bien que se diga. Y reafirmó que cree el 100% en lo que Frida ha comentado en estos meses. Y también sobre el proceso que abrió hacia Alejandra y Enrique Guzmán. Gloria no tuvo pelitos en la lengua y comentó. La hija lo que tiene son todos los rasgos de haber pasado por tanto. Este comentario lo hizo ya que ella ha pasado por este tipo de cosas. Y tiene su propia experiencia en estos temas. Ya que fue hija y nieta de personas que también sobrellevan algunas de estas cosas que tiene que ver con la personalidad. Y no solo esto. Así mismo señaló que Frida Sofía sobrellevó por parte del padre no muy buenos cuidados. Además como ella misma lo vivió y lo pudo ver cuando sostuvo una amistad con Alejandra. Es por eso que está de parte de Frida. Y lo que también se puede llegar a pensar es que entonces Gloria no lo está inventando. Ella también habló sobre la relación que tenía Alejandra con las sustancias. Según ella ese inconveniente fue el que hizo que la Guzmán quisiera llamar siempre la atención. Y querer usar más y más sustancias. Y esto era algo que ya ocurría muy seguido. Gloria señaló a Alejandra porque constantemente protegió a su padre y lo colocó sobre su propia hija. ¿En qué cabeza cabe? Ahí está el querer llamar la atención. Si te gustó el video déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que cada vez que subamos contenido te lleguen nuestras notificaciones. Y no te pierdas de nada. Si no lo sabías también estamos en la red social de Facebook. Nos puedes buscar y seguir por ahí. Sin más que decir esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme hasta el final.